No comiences a modelar en Revit antes de hacer esto. Identifica las etapas que tienes contratadas para tu proyecto y los entregables que tienes que dar a tu cliente para cada una de estas etapas. Esto te va a dar la pauta del nivel de desarrollo que tienes que lograr en tu modelo, en cada una de las etapas. Los entregables que tienes que generar en cuanto a documentación, cuantificaciones, ya que son muy distintos en cada una de las etapas, partiendo desde conceptual, pasando por esquemático y llegando hasta proyecto ejecutivo. Así vas a poder elegir no solo las herramientas, sino los procesos y las estrategias adecuadas que te van a facilitar ser más eficiente y darle más valor a tu cliente sin gastar demasiado tiempo en procesos repetitivos. Si quieres más contenido como este, déjalo en los comentarios. Y si quieres aprender Revit a nivel profesional desde conceptual hasta ejecutivo, envíame el mensaje directo.